Vamos a hacer una descarga brutal, pero dice No importa tu ausencia, te sigo esperando Que se oiga más fuerte, eh No importa tu ausencia, te sigo esperando Vete en el montuno, maestro, ahí Ok, mira que quiero expresar lo que dice mi corazón Estoy aquí cantando pa' surquillo Y usted ahora mismo me da la razón, ¿cómo no? El sonerito ya llegó, por eso es que voy a cantar pa' surquillo Muchos dicen que el sonerito se montó Y solamente es un chiquillo, pero ahora mismo le entrego Lo que le gusta a la gente Por eso es que me trajeron solamente pa' formar el ambiente Y yo me siento agradecido de venir aquí a surquillo A meterle rimas, sonido en la tarima Cuando canto rompero a toda la gente le gusta Y encima tú sabes que este sonero está en tarima Y encima que yo le digo a usted cómo es Esto suena bien, chévere Y dicen que hoy en día, sí, manda la soltería Dicen que sí, dicen que no, yo no sé Por eso es que lo pregunto yo Voy a preguntarlo otra vez A ver si vinieron acompañados o no Ay, yo eso sí lo sabía Y en surquillo, manda la soltería Hay mujeres solteras por aquí Sí, mira que Peter y John están solteros también Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente por venir aquí Al estadio municipal El sonero ya está acá Luego viene Cano Estremera, sí Escucha usted como es La esencia de Guaguangón, Juana Peña Ahora vamos a cantarle a Juana Peña Vamos a cantarle a Don Labón Maestro, márcalo ahí Sabrosura Hello Oh Salsero Homenaje a El más grande El ídolo máximo Héctor Labó Alá, alá, alé, alé Salabó, papá A gozar A gozar Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado Pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó Y ese hombre no la había querido Y por ese fue que Juana Peña lloró Sí Y dicen que los años como la nieve fueron pasando Ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó Ay, Juana Peña, ahora me llora Ahora me llora y no te quiero yo A gozar A gozar, Surquillo Pero esa tipa y no te quiero yo Pero esa tipa es bien boba A gozar, Peña, ahora me llora En Surquillo la rumba, sabrosa la goza A gozar, Peña, ahora me llora Pero igual yo le digo, mulata mira, piensa en otra cosa A gozar, Peña, ahora me llora Vamos a descargar Vámonos pa'l mambo, ahora Vamos a descargar Sabrosura A gozar rumpero Pirateano, Piratex Ok, vamos a descargar Sí Quiero escucharlo bien fuerte ¡Una bulla a los salseros! Cabos y caballeros como ustedes Mr. Pumper, aquí de Lima Y de guacho como yo, Miguel Cabanilla ¡Cómo es! ¡Tilo Pumper! ¡Miguel Cabanilla! ¡Ya carga troncón! ¡Esto es para ti, surquillo! ¡Oiga el bandera! ¡Salseros! 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 ¡Aquí de guacho! ¡Salseros! ¡Gracias! ¡Salseros! Las cosas no fueron así, las cosas no fueron así, mulata, las cosas no fueron así. Pero que yo le dije, mira, cantando el surquillo, mira que vean esas mulatas, pero que cortame ese coro, que yo me voy a reír. Por eso es que yo le dije a esa negrita, largo de aquí. La cosa, la cosa, la cosa está sabrosa, pero te tienes que ir. Ay, déjame, mulata, solo que me voy a quedar aquí. Ay, pero que dime, mulata, ¿por qué no quisiste compartir? Ay, es que tú solo viniste, negra, pa' presumir. ¿Qué qué? Dijita que estaba conmigo para subir. Osa, papapau, rapau, 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 una bulla a los salseros. Oh, 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 sabrosura. ¡Descárgate! ¡Sabrosura, Rupero! ¡Esto es surquillo, surquillor! ¡Gana, gana, gana, pesa, gana, te lo pido, por favor! ¡Gana, gana, 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 g Gracias, Urquillo. A ver si la sabes. Aléjate de mí, no quiero verte. Tu amor es una farsa que lastima. Contigo yo he tenido mala suerte. Que en mi corazón duele como estima. Que ahí es como se encuentra una moneda. Rodando por las calles de la vida. Tu brillo me engaño pero me queda. Ese amargo sabor de tus mentiras. Y no, no, no me importa que me trate con depresión. Ni me importa de la forma en que me miras. Si amores como tú no tienen precio. Se encuentran al doblar de cada esquina. Amor, 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 amor. Como tú, yo no den precio. Se encuentran al doblar. ¿Hay salseros aquí o no? Manos para arriba, salteros. Vamos a ver. Ay, déjate de mí, no te quiero más. Chévere, pero que dile, dile a esa mulata que ahora me deja en paz. Ay, déjate de mí, no te quiero más. Yo sí te traigo salsa buena de verdad. Y esa mulata de aquí se va a marchar. Ay, déjate de mí, no te quiero más. Está sonando la ronca bonita pa' que lo escuche ella y no lo pueda gozar. Ay, déjate de mí, no te quiero más. Yo quiero saber, los salseros, aquí en Surquillo, ¿dónde está? Déjate de mí, no te quiero más. Si estamos gozando duro, por eso es que ella no duró. Y yo la tengo que dejar. Déjate de mí, no te quiero más. Vamos pa' allá, para que escuche ese mambo. Surquillo gozando está. Déjate de mí, no te quiero más. Bueno, ¿qué tal? Esto es Santa Rosa y Orquesta. Vamos allá. Surquillo gozando está. Ahora sí, vamos a descargar. Damas y caballeros, con ustedes. Vamos a descargar aquí. En el timbal. Paul Estrada. Del Callao. Cosas Surquillo. Que quer contribuyen. Dios mío. En el timbal. Tenemos que disfrucarme. Vamos a descargar. �딥ro, ¿dónde está? Vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a descargar. Vamos a descargar. ¡Por la estrada, rumbero! 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 ¡Por la estrada!